Música Música Suenan y resuenan las zonas del mar Suenan y resuenan las zonas del mar Cuando en el presente nos quedamos en el pasado Hay muchos delincuentes por parte del Estado Pero uno cumple el mar y uno de los demás de mis camis A los malos Un mensaje de vida yo me dio pobre Y no me, no me, no me, no me Suenan y resuenan las olas del mar Suenan y resuenan las olas del mar Si no conocen lo que es aquí, abrimos de presente, que yo vive como siempre Yo soy judía, católica, y atreta, evangelista, ni de muchas caretas Yo soy mi templo y mi puramento, yo soy niño y mi sacramento De quien te Says amo' y a la de los veinte y cuatro paredes Parezó un destoro, piezas, niños de Waar퍼 A mis sakhiras estuvieron, a whichas que un historically Mataron pa' gente que entre Y si se levanta todo malo diciendo Ven que de falta están conocidos En este lado no ven la realidad Que los estados de agua no escuchan a la televisión Ellos controlan toda la información El poder de esta pedinero Hoy nos guardaba todos los secretos Por si nos llenos de tiempo Y hoy en este momento están con esto Con esta pedinero Como dije puedo que lástima me tengas y digas que personas como yo tan enfermas no vivo con esas ventas. Yo tengo mis riendas bien sueltas y en tu mente te gusta lo único que antes me matas, manipular y manejar a los demás. Porque mi vida es mi vida, no soy diferente, siempre está puñado en el mundo de mi piel. ¡Gracias!